Creedme, si os digo que empecé este vlog ayer, grabé por el motivo de que acababa mis prácticas en el hospital. Quería explicaros mi experiencia, pero bueno, grabé relativamente poco, solo por la mañana. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin daros los buenos días? Flipa. No voy a gritar mucho porque es demasiado pronto, todo el mundo está durmiendo. Y aparte tengo un sueño que tampoco, no sé ni lo que digo, entonces pues ni voy a gritar ni voy a hablar mucho. Solo vengo a deciros hola, que estoy desayunando y que hoy es mi último día de prácticas como enfermera. Salud. Así que lo dejé para hoy, hoy he empezado a grabar otra vez. Muy buenos días por la mañana, hoy sí que sí, espero que sea un vlog completo y un vlog de una persona normal. Tengo preparado el desayuno de una marquesa, os lo voy a enseñar. Chocolate deshecho que me dejó preparado mi madre, no sé si es que lo hizo ayer o qué. Y estas ensayimadas que trajo mi hermana de Mallorca, wow. Y me veo obligada a olvidarme de ese vlog, ya os hablaré de las prácticas más adelante. Y deciros que me voy al ambulatorio a hacerme la prueba de COVID, la PCR. Son las 12.30 y pico, 40 ya, la tengo a la 1 y cuarto. Estoy muy nerviosa desde que sé que me la tengo que hacer y no porque... O sea, sé que es molesta, pero a mí eso no me da miedo. Sí que es algo súper rápido de hacer y no sé. Ahora mismo no me pone nerviosa eso, me pone nerviosa él tener que esperar los resultados. ¿Qué hago mientras? Además ha sido todo muy rápido. Es que no quiero decir mucho porque no sé hasta qué punto puedo decir, ¿sabéis? No sé, a ver. Me voy a vestir, me voy a arreglar y a ver qué me depara el día. Me encantan las orejas que me hace esta mascarilla. Me voy a vestir, me voy a vestir, me voy a vestir. Me voy a vestir, me voy a vestir, me voy a vestir. Me voy a vestir, me voy a vestir, me voy a vestir, me voy a vestir, me voy a vestir. Bueno, no es lo mejor que puedo hacer, aún podría limpiar más, pero aquí la amenda tiene hambre. Tengo información nueva respecto a todo esto de la PCR. Una de esas cosas es que me dan los resultados el sábado. Tengo que estar de baja y encerrada en casa hasta el día 5 de agosto. Hasta el sábado puedo estar andando por toda la casa, pero en el caso de que el sábado dé positivo, entonces sí que me tengo que encerrar en mi cuarto, nadie puede entrar. Cada vez que voy al baño lo tengo que desinfectar y voy a empezar el show. Yo sinceramente tengo esperanzas de que voy a dar negativo porque hace ya... El sábado yo creo que era una semana que dejé de tener contacto con una persona que tenía COVID. Entonces, no sé, yo creo que con mis antecedentes de asma algo hubiera tenido. Pero, no sé, tampoco me quiero hacer ilusiones ni pensar en... No lo tengo y luego llevarme el zazca en toda la cara de que sí que lo tengo. Así que, pues nada, aquí estoy encerrada. Creo que me va a costar un poco por el hecho de que ahora el resto de gente sí que puede salir a la calle y yo me veo aquí encerrada. No sé, yo creo que cuando todos estábamos en cuarentena, si tenías el COVID y estabas encerrado, pues era jodido, pero bueno, estabas encerrado igual que el resto, ¿sabes? Pero ahora sí que ves a todo el puñetero mundo saliendo igual y haciendo sus vidas, aunque sea para ir a trabajar, y yo estoy aquí encerrada. Pero bueno, cosas peores hay en el mundo, así que... Que pasen los días, voy a disfrutar, voy a temármelo como vacaciones del chill y ya está. Es que no me quiero agobiar. Y cambiando de tema, me han llegado estos dos paquetes de unos collares que me pedí por Wish. Me pedí tres, en verdad. Uno ya me llegó, que es este de aquí. Aunque me falta una parte. Este en verdad son dos collares, uno que tiene como unas redonditas y luego este... Que en verdad me lo pedí hace mil años, este collar, pero me llegó defectuoso. Ay, son tipo gargantilla, ¿no? Tampoco llevo la mejor ropa. ¿Qué me estás container? Hola, what the fuck? Me estás vacilando. Escucha, escucha, escúchame, escúchame. Me estás vacilando, ¿no? Wish. O sea, fijaros lo que me ha quedado para atarme. No, no lo veis, no lo veis porque apenas existe. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Se ha roto o es que se ha abierto? Dios, estoy... ¿Qué? No entiendo. O sea, ¿estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Qué? Que el collar este está atado. Aparte de que tiene un trozo de bolsa. El collar este está atado. Y tengo esta pieza en las putas manos. Que me parece que sí que era un solo collar. Pero esto lo han hecho mal o algo. Porque no me lo explico. No entiendo nada. ¿Y cómo pretendían que yo me pusiera esto? No, no entiendo. O sea, es que está unido. No entiendo nada. A la mierda los collares. No os los compréis. Y siempre me quedé con las ganas de tenerlo. Y me lo volví a pedir. Y luego hay otros dos que no me acuerdo. Solo recuerdo que uno de ellos me lo pedí en dorado. Pero no recuerdo qué tenían. O qué forma tenían. Así que lo voy a abrir aquí con ustedes. Y será como un unboxing surprise. A ver, a ver, a ver. Uh, qué largo es esto. Ay, sí, me acuerdo. Ah, no, es que es así. Ah, vale, vale. No es tan largo. Pues me encanta el color y todo. Es un collar también de dos partes. Pero vienen pegados. No es como el otro que te vienen dos collares por separado. ¡Hala, me encanta! Es que mirad qué bonito es. ¡Hala, qué bonito! No me acordaba que me había comprado esto. Me compré el dorado que os he dicho. Con el logo del signo del zodiaco. Intentaré buscar el link de los tres collares. Y os los dejo en la cajita de descripción. Así es como queda el collar sin los otros collares. ¿Me lo he puesto al revés? Ah, no. Os quiero enseñar algo que me he montado para poner los collares. Y es que yo siempre los metía en una cajita todos juntos y ¿qué pasa? Al final no me ponía collar porque estaban todos hechos un nudo y ahí se quedaban metidos en la caja. Todo esto lo tengo que organizar, ¿vale? Pero me compré estos ganchos en un chino que van pegados con un pegamento, un adhesivo. Y aquí es donde los estoy poniendo todos. Y mirad qué cookies quedan. Es una tontería. Para muchos igual es una guarrada o que queda mal o lo que sea. Pero a mí me ha quitado el favor de tener ahí todos ahí bien colocaditos. Visualmente sé que collares tengo y me acuerdo de que tengo collares y me los pongo. Así que ahí os he dado una idea de pobre. Ya he probado todas las otras. Te enseño. Te bajo. Muy buenos días por la mañana. Ya se me estaba haciendo a mi tarde hoy. Ya he desayunado, me he cambiado. Como veis me he puesto un bikini y llevo también un pantalón cortito. Para ir lo más fresca posible por casa. Y me dirijo a hacer una lavadora con la ropa del trabajo. Aunque ahora estoy de baja. Y hago más para aprovechar la lavadora. El día de hoy va a ser bastante tranquilo. Y aprovechar el tiempo pues eso para adelantar cosas. Lo que hice ayer básicamente. Aunque sí que es verdad que ayer... Voy a abrir la luz. Ayer a las 7 u 8 de la tarde yo me estaba empezando a cansar esto de estar en casa. Ya no sabía qué más hacer. Me había puesto con lo de la guitarra. Había visto Anatomía de Grey. Estaban en el ordenador viendo YouTube. Y ya no sabía qué más hacer, ¿sabéis? Ya me estaba saturando. No hagáis mucho caso a mi cara, ¿vale? Es que hace mucho calor. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, mientras estoy aquí metiendo cositas en la lavadora. Os voy contando cómo fue ayer, ¿no? Que creo que no os conté nada al final. Bueno, os comenté que a mí no me daba miedo la prueba esa ni nada. Y eso que ya me habían dicho que era bastante incómoda. Pero la verdad es que cuando te la hacen no te lo esperas. La sensación que sientes es que no te la esperas. Cuando se me acerca la chica con el palo me dice abre la boca. Y lo notas aquí el palo. Es como un bastoncillo, tiene un algodón en la punta. Y te lo notas aquí. Y a mí no me molestaba el... Buah, me va a venir una arcada. No sé, eso no. Era que la punta rascaba y me dolía, ¿sabéis? Entonces era como, Dios, Dios. Vale, ya porque me estás haciendo daño, ¿sabes? Y burchó durante un ratillo. Nada más sacar el palo de repente me entra una tos involuntaria. La misma tos que sale cuando se te va algo por el otro lado. Que empiezas a toser para soltar algo. Pues así, tal cual. Y luego cambia el palo y me pone primero por una fosa nasal y luego por la otra. Me lo hace en la primera y es la misma sensación. O sea, sí, que entra muy para adentro. A mí eso no me molestaba. Era que pinchaba. Por dentro te... Notabas que te estaba como rascando aquí dentro y el rascar hacía daño, ¿sabéis? Y ya como ahí sí que cerré los ojos en plan, va, hazlo ya, por favor, y termina porque me estoy muriendo. Entonces lo quita de ahí y me lo mete en el otro. Y a esto que sin darme cuenta estaba llorando. Es como un acto reflejo del cuerpo y se te activan las lágrimas y empiezas a llorar. Y cuando te lo quitan hasta tienes mocos y todo. Mira, sales de la consulta, he hecho mierda. Pero he hecho mierda. O sea, yo salí del ambulatorio llorando con mocos y tosiendo porque me notaba aquí algo. O sea, sí que es verdad que es rápido pero es una sensación bastante incómoda y eso que duele el que te estén rascando. Lo que más me duró fue la sensación esta en el cuello de que tenía algo. Me pasé un buen rato haciendo como para sacarlo. Pero bueno, a la media horita o así ya se me pasó. Aquí estoy fresca como una rosa. Me estoy preparando un bol y luego me pondré un poquito de cereales por encima. Este es un yogur de fresa y plátano y voy a añadir este que es de fresa. Tengo estos cereales de aquí que ahora no sé deciros muy bien la marca ni nada. Pero sé que son sanos, rollo bajo en azúcares y no sé qué más. Bajos en azúcares seguro. Visualmente tampoco es mucho pero para empezar no está nada mal. Y me dirijo aquí a mi zulo porque la verdad es que si puedo pasar más rato aquí dentro pues lo paso, ¿sabéis? Para no tener que estar fuera en el comedor mucho por si acaso. Aquí estoy, sentadita en mi ordenador. Voy a ver YouTube un rato con el pedazo de bol que me he preparado. Muy buenos días, sábado, sábado de té y llamadita de la ambulatoria. Llevo desde las 9 de la mañana despierta esperando que el ambulatorio me llame y... No me llaman. Y la angustia me estaba matando entonces he abierto el ordenador y me he metido en la Meva Salud que es la aplicación que tenemos aquí en Cataluña. Que es donde normalmente cuando te hacen un análisis pues te suben la analítica, cualquier prueba, radiografías y cosas. Y los resultados o conclusiones que se sacan te las suben aquí para que tú las puedas ver. Total, que me he metido y digo a ver si por casualidad han subido algo y yo lo puedo ver. Vale, pues sí lo han subido. Como podéis ver casi todos son analíticas donde en una déficit de hierro. Esta es la baja laboral y este es el resultado. Yo ya lo he abierto, ya lo he visto. Lo he abierto muy cagada porque un compañero mío muy cercano con el que paso muchas horas de trabajo, incluso fuera del trabajo, también he pasado mucho tiempo con él y pegados así, ha dado positivo. Ya me estaba dando hasta dolor de cabeza solo de pensar que lo tenía. Aspirado nasofaringeo, coronavirus SARS-CoV-2, detección por PCR. Negativo. ¡Yas! Voy a seguir todo lo que pueda pues con cuidado, obviamente. Pero, uff, es una tranquilidad que tengo que no os podéis ni imaginar porque es que ya lo veía todo muy negro. Y no entendía nada porque digo, ¿cómo puede ser yo con el asma que no haya tenido ni una tos? Y yo pensando días atrás, algo raro de fiebre, pero es que nada. Ya me veía llamando al hospital de prácticas y en plan, oye mira, he dado positivo. Hacerle una PCR a todo el mundo. Dios. Cuento con final feliz. Dios mío. Creo que lo que pasa es que no hago bien los nudos y tiene que estar muy tensa, entonces, porque realmente me he quedado muy poco ya para afinarla. Pero claro, si el nudo de aquí queda flojo, pues es cuando salta. No me la voy a jugar más. Me voy a una puñetera tienda que me pongan las cuerdas y apagaré lo que tenga que pagar.